Como usted mismo lo ha dicho, inicialmente a raíz de unos videos que ya tenemos del lugar de los hechos de la situación que se presentó en la mañana de hoy, donde nos permite de cierta forma identificar a dos sujetos que cometieron esta de probable o llevaron a causa de probable situación la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía de la Nación, vamos a entregar estas imágenes a los medios de comunicación para que nos colaboren y la comunidad nos pueda aportar información para poderos identificar plenamente hay una recompensa hasta de 10 millones de pesos que será pagada por intermedio del Fondo de Seguridad de igual manera iniciamos un plan choque durante lo que va a transcurso de la semana con el fin de trabajar en el tema de la contención de ese problema que se nos viene presentando se nos ha presentado y vamos ya en algunos escenarios comentado y es hacer un trabajo en unos lugares, unos sectores de la ciudad focalizados donde seguimos teniendo la situación de los hurtos y también vamos a continuar con un trabajo en los temas de prevención con la administración municipal precisamente para evitar dar o ser esos factores de oportunidad que nos han venido generando esta problemática en la ciudad Coronel, dentro de lo que han podido identificar en estos videos ustedes generalmente tienen ya, valga la redundancia, algunos delincuentes identificados ¿podrían ser algunos de esos recurrentes de Yopal que no se han podido judicializar y que todavía están por ahí haciendo de las suyas? Sí, son dos sujetos que tenemos dentro de los actores recurrentes y como les digo estamos dando todas las capacidades tanto de Fiscalía General de la Nación como de la Policía inclusive del Ejército para recolectar toda esa información y poder entregársela a un juez de la República que nos despida la orden de captura Coronel, precisamente ¿cómo se desarrolló este hecho de delincuencia en donde resulta afectada esta mujer? Bueno, ella es objeto de... abordada por dos sujetos que se movilizan en una motocicleta ella llevaba un bolso colgado en una motocicleta y al mismo momento de intentar rapárselo hay un forcejeo aproximadamente de una cuadra, cuando la correa del bolso se revienta ella se cae de la motocicleta y con un golpe en la cabeza, lastimosamente lleva el casco pero parece que no lo llevaba asegurado, de ahí que pues es transportada, llevada hasta el hospital donde en estos momentos está siendo intervenida por parte de los galenos, esperamos que su pronta recuperación Coronel, ¿qué elementos se le fueron notados a la motocicleta? No, ella no sufrió ningún hurto, como tal el caso lo estamos abordando desde una tentativa de homicidio porque esta situación ya pasó a... sale del contexto de un hurto porque inclusive de las primeras informaciones que tenemos no se presenta el hurto del bolso pero sí se le presentan las lesiones a la señora ¿En qué sitio específico se presentó el hurto? En la calle 23 con carrera 20 ¿Cuánto podría ascender el tema de la recompensa para quien entregue información acerca de estos delincuentes? Hasta 10 millones de pesos con la información que nos puedan suministrar están abiertas la línea 1, 2, 3 pero también está abierta la línea del comando del departamento para cualquier información o la del jefe de la CIJIN que va a ser la persona que está encargada y liderando este proceso investigativo Coronel, en rueda de prensa usted señaló ayer que se ha identificado que a Yopal están llegando delincuentes de Duitama, de Villavicencio que vienen a cometer esta serie de hurtos ¿Asume uno que estos delincuentes para no generarse problemas durante el transporte pues vienen desarmados? ¿Eso lo hace presumir a uno que podrían existir en Yopal delincuentes dedicados a alquilar las almas, a prestarlas para cometer estos hurtos? Bueno, en el tipo de... en estas modalidades de hurto no hemos evidenciado armas pero sí en las informaciones que tenemos es una de las posibilidades de que estén llegando aquí y les estén alquilando inclusive usted sabe que en cualquier comercio puede comprar una arma traumática y para el ciudadano el común no es fácilmente identificar si es un arma de fuego o es un arma traumática estamos trabajando en ese contexto pero lo que sí es cierto es que en este caso fueron dos sujetos de aquí de Yopal ¿Por qué Río Sucio se encuentra aún en las calles a pesar de series de denuncias de la comunidad y también capturas por parte de ustedes? Nosotros con la Fiscalía hemos entregado la información ante un juez de la República hemos solicitado a las audiencias y estamos a la espera como tal que nos den las audiencias para poder continuar con el proceso investigativo Ustedes saben que eso obedece a unos tiempos, es un trabajo metodológico la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación ya ha dejado listo ese trabajo metodológico estamos esperando que nos asigne la cita como tal, la audiencia Es decir, está libre más no absuelto está vinculado a una serie de procesos a la espera de audiencias Sí, él está en vincular los procesos y constantemente está siendo objeto de control de la policía porque precisamente nosotros en diferentes lugares cuando hemos recibido el llamado de la comunidad sobre personas sospechosas lo hemos identificado en algunos sectores y precisamente eso es lo que estamos tratando de lograr sacar adelante y es que nos den esa orden de captura contra ese sujeto que tiene o está vinculado en varios casos aquí en la ciudad A propósito del tema de capturas, señor Coronel Comandante de la Policía en el Departamento de Casanares ¿Se conoce de la posible captura de la homicida del caso en el sector de Trinidad en el hecho ocurrido a fin de semana? No, ya está adelantando la investigación entregamos el material probatorio está identificado de acuerdo a las declaraciones que se recolectaron en lugar de los hechos estamos esperando como tal a terminar toda la actividad metodológica generada por la ley para poder entregarse a los jueces de la República y ahí sí solicitar la orden de captura Coronel, esa estrategia de ofrecer recompensas por los autores de delitos ¿ha funcionado anteriormente en la ciudad de Japón? Bueno, sí ha funcionado hemos pagado algunas recompensas en ese sentido pero creo que en estos momentos es de los pocos casos donde realmente hemos salido con toda la fuerza y la institución para buscar la ayuda de la comunidad y más o menos ese como ese donde sí, por lo menos tenemos unas evidencias fuertes con videos pero también sabemos que hay testigos que los vieron y que no los pueden identificar Buenas tardes, acompañame